La Guardia Civil es un colectivo suficientemente reconocido entre la población en general. Quizás la proximidad que demuestran, sobre todo con su trabajo en el ámbito rural, han hecho posible que esa cercanía se haya convertido en su seña de identidad para los ciudadanos. Pero por otro lado, dentro del cuerpo afirman estar en desacuerdo con el trato que reciben. Denuncian su dificultad, por ejemplo, para poder conciliar la vida laboral y familiar y afirman a veces sentir que no tienen derechos. Para hablarnos de este asunto, hoy recibimos la visita del portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Burgos, Jesús Pérez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en las Noticias de la Ocho. Puede sonar bastante escandaloso, sobre todo de cara a quienes nos están viendo y escuchando, eso que acabo de decir, de que a veces ustedes piensan que no tienen derechos, ¿es cierto? Sí, nosotros pensamos que no tenemos lo suficientemente derechos como el resto de funcionarios y de funcionarios y poco a poco, según vaya avanzando la entrevista, lo iréis viendo. ¿A quién representa Jesús? ¿A cuántos efectivos? De 80.000 efectivos que hay en la plantilla nacional, representamos a más de 30.000. Y en Burgos, de 840 efectivos que hay ahora, representamos a 440 efectivos, aproximadamente más del 50% de la plantilla. Bien, o sea, que usted va a hablar por, podemos decir, la mayoría de la plantilla que tiene la Guardia Civil en Burgos, un 55%, un 50 y pico que están dentro de su asociación, que es lo que, para entendernos todos, en otro ámbito podemos decir sindicato, aunque no se le puede tildar de tal, ¿no? No, somos una asociación, la Guardia Civil dio la posibilidad de asociaciones en el año 94, de hecho acabamos de cumplir los 20 años como asociación, aunque antes intentamos ser un sindicato que fue ilegal y ahora hace pocos días hemos intentado inscribirnos, gracias a una resolución de la Comunidad Europea, como sindicato en el Ministerio de Trabajo y nos lo han denegado, pero vamos, imaginamos que llegaremos a Europa y nos reconocerán nuestro derecho a sindicarnos. Eso le va a decir porque hay algún antecedente para saber si llegan a Europa, qué es lo que pueden decidir. Sí, esto proviene de la Comisión Europea de Derechos Humanos, que los gendarmes presentaron demanda a Francia y la Comisión Europea les dio la razón y les permite, a partir de esa resolución, tener sindicatos. Entonces nosotros, como somos un cuerpo de naturaleza militar, igual que los gendarmes, por eso es por lo que hemos empezado el procedimiento. ¿Es cierto, Jesús, que Burgos es la peor plaza para que trabaje una mujer guardia civil? Hombre, a los hechos nos remitimos. He traído aquí una pequeña estadística y aproximadamente la media de asentismo laboral de la mujer está en un 10,33%, la media española. Nosotros en Burgos aproximadamente andamos por el 24% aproximadamente en este último año. ¿A qué lo achaca? ¿Es una diferencia importante? La Guardia Civil en sí misma, teniendo en cuenta que tenemos un porcentaje de bajas de hombres de casi un 6%, o sea, ya de por sí es alta. Es la estructura, la jerarquía, la forma de vida, la forma de trabajo que tenemos en la Guardia Civil. Entonces todo esto conlleva a bastantes problemas. Pero ahora espectadores ahora mismo que estén diciendo, bueno, uno cuando se mete o decide ser Guardia Civil ya tiene que saber qué estilo de vida va a llevar, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces te sorprende muchas cosas que te puede comentar antes fuera de cámara. El hecho de la dispersión que tienen los cuarteles hoy por hoy, la poca cantidad de gente, los pocos servicios que hay en el ámbito rural, todo esto incluso se ve en la población normal. Mucha población está emigrando a las ciudades porque no tiene servicios en los pueblos y esto está pasando también en el ámbito de la Guardia Civil. Pero entonces, ¿por qué en Burgos, en el caso de la mujer, los datos distan tanto de los nacionales? Mira, por ejemplo, te puedo decir que estamos, las concreciones horarias, las opciones de jornada más o menos están asimiladas como cualquier funcionario en la Guardia Civil. Ahora bien, cuando ya empezamos a pedir concreción horaria, que es lo que dice la ley de igualdad de derechos de hombres y mujeres, ya a partir de ahí tenemos muchos problemas, ¿vale? Casi siempre las ganamos gracias al general de León y la mayor parte de ellas las ganamos ya en el contencioso administrativo. Lo que quiere decir que para un trabajador normal, una resolución judicial en el ámbito social es por trámite de urgencia de unos 40 días. Cuando entramos en el contencioso administrativo, esa mujer o ese hombre que lo reclama suele perder de dos a tres años de cuidar a su propio hijo. O sea que entiendo que este asunto de las bajas es por un tema puro de no conciliar la vida laboral y familiar. Hay de todo, es que también hemos pedido ese desglosamiento a la Guardia Civil y no nos lo han facilitado. Simplemente nos han dado la cantidad de bajas sin más. Se ha pedido por activa, por pasiva, lo hemos pedido a nivel nacional y no conseguimos que nos den el motivo de las bajas de cada una. Y de cada uno, claro, evidentemente. ¿Pero ustedes en alguna ocasión sí que han, por lo menos, pretendido manifestarse para mostrar esa oposición o ese malestar en cuanto a esa conciliación a la que hacía referencia anteriormente? Sí, precisamente fue el año pasado, aproximadamente por mayo, cuando la Asociación de la Rueda convocó una concentración en frente a la comandancia en apoyo de nuestros compañeros y compañeras que pedían conciliar su vida laboral, que pedían acogerse a esta ley del funcionariado y a la ley de igualdad dentro de mis y mujeres. La respuesta de la decisión general fue abrir siete expedientes a siete compañeros que estábamos allí, que al final se resolvió sin responsabilidad. Y se nos abrió expedientes simplemente por concentrarnos, porque en ese momento teníamos en contencioso administrativo seis procedimientos en contencioso administrativo. Se resolvieron cinco desestimatorios, cinco hombres, y queda otro hombre, otro compañero, que ahora mismo le están dando vueltas de una sala a otra y esperamos a ver si a finales o a mediados del año que viene conseguimos que le den resolución. Pero llevamos ya casi tres años con este procedimiento. ¿O sea que ustedes no pueden manifestarse ni siquiera de paisanos fuera de su horario de trabajo? Sí, sí podemos. Lo que pasa es que la ley no nos prohíbe manifestarnos. Lo que nos prohíbe es significarnos como guardias. Ahora bien, ¿eso cómo se hace? Nadie nos dice cómo. Pues eso me pregunto yo, porque si tienen pensado hacer una macro manifestación a nivel nacional dentro de unos meses, en 2015, pues lo tienen difícil, ¿no?, para ocultar que son guardias civiles en la misma. Sí, eso pensamos nosotros, pero difícil no significa imposible. Ten en cuenta que si nos manifestamos es por algo. ¿Y qué es lo que tiene cualquier manifestación? El derecho reivindicativo, sino ¿para qué sirve manifestarse? ¿Está avanzada esa cita, esa movilización importante de cara al año que viene? Estamos pensando en hacerla porque ahora mismo nos encontramos en un momento crítico. Llevamos cerca de 16 años con una norma de horarios, de régimen de servicio, de horarios, para que no entienda todo el mundo. Y últimamente estamos llegando ya al final de ese procedimiento de negociador y la Dirección General no da su brazo a torcer. Entonces probablemente nos obligarán a salir a la calle y protestar por ello. ¿Usted cree que, hablando ya exclusivamente de la provincia burgalesa, hay suficientes efectivos en Burgos? Porque el teniente de la comandancia, el señor Miguel Salón Clotet, hace unos días prácticamente declaraba, ¿no?, que estaban como así, así, un poco justos. ¿Es así o realmente el descuadre es más importante? Eso es un tema técnico, un tema operativo en el que ni entramos ni salimos, porque no es un cometido de las labores de las asociaciones profesionales. Ahora bien, si te puedo decir que, siguiendo al hilo de lo que él mismo ha dicho, en Burgos debería haber unos 950 guardias aproximadamente, pero solamente hay 825. Sí, es poca gente. Y más, es menos gente todavía si lo que pretendemos es seguir manteniendo esta estructura de distribución de cuarteles, que es muy disperso, con muy poquita gente, en el que si empezamos a contar vacaciones, días libres, horarios y demás, nos encontramos con lo que llamamos nosotros, a nivel asociativo, como los puestos fantasma, que lo único que tienen son cuatro paredes. Entonces, tampoco entendemos cómo se pretende mantener toda esta estructura con la nueva jornada de horarios. Una de las reivindicaciones es la ausencia de sargentos en los puestos rurales. Primero, ¿cuál es la problemática de la inexistencia de estos sargentos? Y segundo, y muy importante, ¿por qué no están? Las vacantes en la Guardia Civil, la mayor parte de ellas, son por petición. Como cualquier funcionario, hay una vacante y cada uno la pide o no la pide. Y es destinado en función de su antigüedad o sus méritos. En este caso nos encontramos con que en Burgos hay 31 puestos de la Guardia Civil, en el que el 60% de ellos deberían estar ocupados por sargentos al 100%, y sin embargo nos encontramos con que falta el 60% de ellos. Los motivos, pues volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. Una dispersión que no da ninguna facilidad a la familia de este sargento. Ahora mismo nos estamos encontrando con los puestos que están dirigidos por guardias o por cabos. Es como si dijéramos que un centro de salud, hoy por hoy, está dirigido, en vez de por un médico, en vez de haber un médico de asistencia, lo que hay es un sanitario. O sea que el hecho de que no haya un sargento liderando ese puesto, sí que repercute en el día a día del trabajo de sus compañeros. Por de pronto hay menos gente para prestar ese servicio, porque esa vacante queda desierta. A mayores, los sargentos son personal cualificado, puesto que pasan nueve meses más que nosotros, que un guardia normal en la academia, pasan nueve meses en otro curso, pasan a otra posición a mayores. Entonces, estos puestos hoy por hoy están dirigidos por guardias y por cabos, que lo hacen lo mejor del mundo, porque ponen de su parte, y me consta que ponen lo mejor de su parte, pero también a ellos les molesta decir, a ver, yo no he opositado para ser sargento. Si hubiera querido ser sargento, me hubiera presentado a la oposición de sargento. Pero no, quiero ser guardia. Y sin embargo está haciendo las funciones como un sargento. Bien, pues quiero seguir hablando de la Guardia Civil, desde el punto de vista de su asociación, y vamos a hacerlo con los colaboradores que me acompañan en esta noche de martes, como la redactora jefe de Día de Burgos, Belén Delgado. Belén, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido también a Pedro Hojas, que es el secretario de MCAUGT, que es Metal, Construcción y Afines, por fin ya era hora. Pedro, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Rafa. Y la representante del sindicato de enseñanza Estécil, Marta Carrasco. Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Imagino que sobre todo nuestras dos contertulias con el dato de las bajas de las mujeres guardias civiles se han quedado con ello, ¿no? Bueno, a mí me parece increíble que en el siglo XXI haya un colectivo profesional que no tenga los mismos derechos reconocidos que el resto de los ciudadanos españoles, que tengan coartadas libertades como el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión, porque ya estamos viendo que todo tiene que ser muy contenido, incluso a la hora de relatarnos él los problemas que tiene la Guardia Civil. Me parece inaudito e intolerable que esta situación se mantenga hoy en día así. En cuanto al tema de las bajas, yo imagino, creo, que es un mecanismo que utilizan estas personas para poder conciliar su vida laboral y familiar. Es decir, que ante los problemas que tienen a la hora de compaginar esas dos situaciones, no te quede más remedio que acogerte una baja para poder atender a tu familia, a tus hijos. No lo sé si en todos los casos es así, pero me imagino que en un elevado número de personas puede darse esa situación, ¿no? Un segundo, Belén, que ahí lo acabas de decir. ¿Qué tipo de baja se están cogiendo? Por eso, ya te digo, nosotros tenemos el dato de la baja, no tenemos el motivo de la baja. Lo que sí que está claro, ya lo hemos hablado muchas veces, esto parte sinceramente de un problema antropológico, vamos a ver. El cuidado de los hijos a cargo de quién está, de la mujer. Entonces se ha dejado el cuidado y el mantenimiento de los hijos a la mujer. Y nos encontramos con una situación que, a ver, ¿quién se coge las bajas? ¿Quién necesita coger esa baja? Porque el tener que salir de servicio en una población en la que no tienes guardería, en la que no tienes colegio, en la que no tienes a nadie que te cuide... Pero a tenor de las cifras entiendo que las bajas se las cogen más ellas que ellos, la mujer que su pareja o su marido. Sí. Porque son más elevadas en el caso de mujeres guardias civiles que hombres por eso mismo. Es que lo doblan. Entonces yo entiendo que es un mecanismo al que se recurre de forma irregular para poder conciliar la vida familiar y laboral. Y luego hay otra cuestión que a mí también me preocupa de sus declaraciones, de sus afirmaciones. Podemos leer que la situación de seguridad no es tan buena como nos quieren vender desde los mandos de la Guardia Civil. Es decir, que ellos nos dan unas cifras, nos dan unos datos, nos dan unas situaciones que si los agentes pudieran hablar quizá pondrían en entredicho que la seguridad ciudadana no es tan elevada como nos cuentan porque faltan muchos agentes, muchos efectivos en el medio rural. Como ejemplo el que has puesto de la ausencia de sargentos en estos puestos. Yo es que más que ausencia de personal lo que atribuyo es ausencia de coordinación porque estos mismos agentes, esa misma cantidad de agentes puestos en situaciones, en sitios más reducidos, en sitios más centralizados. Tenemos que ver la Policía Nacional. La Policía Nacional son cerca de 250 efectivos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están? Concentrados. La Archaina funciona igual que nosotros y sin embargo se posiciona en puestos grandes donde luego se distribuyen las patrullas. No es más que un problema de organización y un problema de que yo quiero ver en mi pueblo un cuartel de la Guardia Civil. ¿Pero para qué? ¿Quiere usted ver cuatro paredes vacías? Que no hay nada. Belén ha hecho, enseguida voy contigo Pedro y Marta, pero es que Belén ha hecho una afirmación muy directa, una pregunta muy directa y si me gustaría, en la medida que se pueda, que llegue Jesús un poquito más al fondo de la cuestión. ¿Esos datos que nos dan, son fidedignos? La estadística es como todo. Vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. La estadística se toca, se manipula. No sé si es el caso de la Guardia Civil, no lo puedo decir, pero vosotros sabéis cómo se manejan las estadísticas mucho mejor que yo. Pedro. No, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Belén, ¿no? Y si pudiera utilizar palabras más gruesas, pues probablemente las utilizaría. Tú sí que puedes utilizarlas. Sí, pero bueno, por estar en un plato de televisión y en un programa, pues no lo voy a hacer, pero desde luego es impresentable y de otra época muy anterior, en el que en estos momentos existan esas trabas para que ciudadanos, trabajadores normales, dedicados a una función pública y a un servicio a todos los ciudadanos, pero al final son trabajadores, tengan coartada su libertad más básica como trabajadores y como personas. Entonces me parece impresentable. Espero, de verdad, ardorosamente, que como ha dicho él, el camino que han emprendido judicial, que al final yo creo que va a ser el único camino, por desgracia, que les va a quedar para conseguir que se respeten esos derechos mínimos y básicos que cualquier trabajador que trabajamos en cualquier ámbito tenemos, ¿no? Es impresentable. Y sobre el tema de la seguridad yo estoy de acuerdo, vamos, casi al 100% también, de que estoy seguro de que los mandos no dicen toda la verdad de lo que está pasando, de que no cubren, por mucho que quieran, no es una estructura que se haya modernizado ni está aplicando probablemente métodos modernos de coordinación y de trabajar efectivamente con los medios que tiene a su disposición. Es cierto que cubren más eso, que yo creo que, volvemos a lo mismo, es del pasado, decir lo que muy bien decía Jesús, en los pueblos el cuartelito, cuando probablemente en estos momentos se ha demostrado que la forma de dar seguridad, de cómo están hoy los cuerpos más modernos o de élite en temas de seguridad ciudadana, no es esa forma de trabajar probablemente, sino estar bien coordinado, disponer de buenos medios para transportarse, para comunicarse entre ellos, más que el tener ese cuartel, que en muchos de los casos, por desgracia, y por lo que parece que nos dice Jesús, incluso están vacíos porque no pueden cubrirse las plazas o no se cubren de hecho, que, repito, el tener ese cuartel en esos pueblos, ¿no? Yo creo que hoy en día, con los medios de transporte, los medios de comunicación que existen, hay formas de dar seguridad mucho más avanzadas que el tener el cuartelito con uno, dos o tres miembros de la Benemérita en este caso. ¿Algo que decir a esta reflexión, Jesús? Bueno, no puedo. ¿Es esa la fórmula de arreglarlo? Sí, la fórmula de arreglarlo. Llevamos años diciéndolo que consiste normalmente en agrupar cuarteles, en juntar gente. Se ha hecho en los partidos judiciales, no lo vamos a hacer nosotros. Se planteó hace dos años, si no me recuerdo mal, si no recuerdo mal, en los ayuntamientos que querían juntarse en ayuntamientos más grandes. Al final no se consiguió, ellos sabrán los motivos, pero realmente hubiera sido lo más razonable. Es un tema político en el que no entramos ni salimos. Decías antes que si se camuflaban las bajas, no, pero pensabas que era un poquito camuflar las bajas. Si tú estás de baja psicológica... Que para poder atender a la familia, tendría una baja. Te voy a decir varias preguntas que se hacen en los test psicológicos, psicotécnicos, a los compañeros y compañeras que van a pasar tribunal médico, que llevan mucho tiempo de baja y que se van a pasar tribunal médico. Son un poquito fuertes, porque imagínate que estás de baja psicológica, por el motivo que sea. ¿Tu primera relación sexual fue porque tú querías hacerla o fue por imitación? ¿Fue placentera? ¿Has mantenido relaciones homosexuales? ¿De verdad que esas son preguntas? Esas son preguntas, y lo tengo aquí, que se hacen a enfermos, pacientes psicológicos, antes de ir a pasar tribunal militar. Pregunté por qué se hacían estas preguntas, y me dicen que son preguntas tipo, o sea, se hacen a nivel español, tanto en Cádiz como en Guipúzcoa, se hacen a todos. Ahora bien, también he preguntado a otros psicólogos, tienen un motivo, también es cierto. He preguntado a otros psicólogos, y me dicen que se pueden llegar a esos mismos motivos con diferentes preguntas. Y esto lo tiene que contestar un guardia, o una guardia. Si os parece normal... ¿Crees que eso no afecta o no afecta a los compañeros, a las compañeras? Pues hombre, es un ejemplo bastante evidente. Marta. Hombre, nosotros creemos que eso es denunciable, ese tipo de preguntas, eso para empezar. Y luego, por otro lado, cuando decías lo de las bajas y las mujeres, desde luego a mí me preocupa mucho, y me preocupa mucho el tema de la conciliación, pero me preocupa un paso más allá. ¿Por qué? Porque parece que solo seguimos conciliando las mujeres. Eso es lo que más me preocupa. Entonces, nosotros somos partidarios siempre de permisos iguales e intransferibles. Es decir, todos tenemos que conciliar, hombres y mujeres. Es decir, la familia no solo depende de una persona, a veces sí, por los motivos que sean, pero puede ser de un hombre o de una mujer. Yo creo que todo esto, que menos que esté regulado y, no sé, ¿cómo podemos apoyar? Sí, 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 ¿cómo podemos hacer o cómo podemos apoyar o ayudar desde la sociedad a que eso sea una realidad para esos funcionarios que no lo tienen? Pues cambiando la mentalidad de la Guardia Civil, de los mandos de la Guardia Civil, porque, vuelvo a repetir lo que te he dicho antes, estábamos con seis contenciosos, ya no digo los de las mujeres, ya de hombres, seis contenciosos administrativos de hombres, de compañeros que querían cuidar a sus hijos. Claro. Y cinco han sido rechazados y uno todavía estamos, desde hace dos años y pico, en contenciosos. ¿Tienes alguna pregunta más para pasar el tribunal? Son todas parecidas. Fue un típico, no, hay muchas preguntas, son 160 preguntas, si no me equivoco, y hay unas cinco o seis que son de este tipo. ¿Y no se puede denunciar ese tipo de preguntas? Quiero decir, ¿hay algún mecanismo para poder saberlas y decir, no, hasta aquí sí, hasta aquí no? Hasta por ahora hemos hecho una pregunta a la Guardia Civil, preguntando por qué se hacen este tipo de preguntas, y nos han respondido que los datos son privados, se mantienen escrupulosamente en secreto, como no podía ser de menos. Ahora bien, ahora yo voy a preguntar al Colegio de Psiquiatría, si es que lo hay, al Colegio de Médicos, si este tipo de preguntas no se pueden modificar. Ellos dicen que lo tienen así estipulado y por ahí siguen, no se bajan del burro. El problema es si eso no se denuncia, porque quizá el que lo denuncie se enfrente, no sé si a una sanción, no sé si hasta ese extremo llega, digamos, el que tengáis prohibido acudir a determinados... No, lo que pasa es que tienes que ponerte en el punto del trabajador, o de la trabajadora. No es agradable que tú estés por un motivo psicológico y que de repente te hagan este tipo de preguntas y todavía a mayores tener que ir a un juzgado a denunciar, no es cómodo. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros, las asociaciones, y en ello estamos. Pero yo, perdóname, pero no entiendo, porque bueno, la Guardia Civil, todas estas trabas que tiene a la hora de organizarse, vienen porque es un cuerpo militarizado. Cuando el ejército español, como todos los ejércitos, se ha modernizado, se ha incorporado a la mujer con absoluta normalidad, trabajando con normalidad a sus compañeros, yo estoy seguro, no conozco la estadística, pero apostaría de una manera importante a que en el ejército no existen estas trabas que tienen los Guardias Civiles, estoy seguro. Voy a hacer un poquito de abogado de ellos, porque ellos no están aquí. Sí, sí existen, sí existen. Tengo compañeras, amigas que son militares y tienen estos mismos problemas o peores. ¿Uno cuando entra en la Guardia Civil no se le explica las cosas lo suficientemente bien para que sepa lo que, pues, determinadas cuestiones internas que son importantes para el trabajo también? No, primero, no se explican. Y segundo, aunque tú me lo expliques, ¿por qué tengo que renunciar a mis derechos? ¿Cómo te van a explicar eso? ¿Pero por qué tengo que renunciar a mis derechos? ¿Por qué tengo que tener menos derechos que un policía nacional? No entiendo el por qué. Dicen que el carácter militar de la Guardia Civil da prestigio. No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que las policías nacionales no tienen prestigio? ¿Que el carácter militar de la Guardia Civil permite lanzarse a un río y rescatar a un niño que se ha caído al río? Lo hemos visto un montón de veces de algún policía nacional estando de paisano tirarse al metro a rescatar a una persona. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que ese señor tiene menos prestigio que yo? Yo entiendo que es el mismo. Lo que pasa es que sí que creemos que lo que se pretende es ocultar otras cosas. ¿Por ejemplo? Ciertos privilegios. Por ejemplo, que estamos ahora mismo en otra de las negociaciones que estamos llevando a cabo es la productividad, el complemento de productividad. Y así como en la guardia en general donde regulamos el servicio, las horas de trabajo, hay un toma y daca, tú me das, yo te quito y ahí estamos, en el de productividad no hay ese toma y daca porque en ese toma y daca aproximadamente, hablo un poquito de memoria, la productividad que costa de varios millones de euros al año se reparte entre una minoría de la Guardia Civil, de los guardias civiles. Entonces... ¿A partir de qué mando? A partir de X mandos. A partir de X mandos. ¿Hay alguna de las cosas que han salido en esta mesa, alguna de tus respuestas, Jesús, que pueden conllevar algún expediente, alguna sanción? A mi criterio no, pero mi criterio es mío. Tampoco tenía que haber pasado nada el día que nos concentramos en frente a la comandancia y a criterio de alguien dijo que sí. Entonces yo ahora simplemente me sentaré a esperar. Eso de tener que preguntar esto me parece gravísimo. Yo ahora simplemente me sentaré a esperar si me abren o no me abren el expediente. Hace un par de meses nos reunimos con el jefe provincial de tráfico de Burgos. ¿Cómo me puedo reunir con... Me he estado reuniendo también con gente del PP, con gente del PSOE y se me abrió una nota informativa que no es más simplemente decirle a un jefe superior mío en Madrid, en León, que Jesús Pérez Massa, guardia civil, se ha entrevistado con el jefe provincial de tráfico. Nada más. Evidentemente no pasó nada ni va a ningún sitio. Es inaudito que pase eso en estos momentos. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias Jesús que recordamos que es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Nos ha contado la cara B de la cinta, de la historia. Pero también nos vamos a quedar con la otra cara que es la cara amable que yo decía al principio del informativo que creo que la mesa me diga si es cierto o no que la gente tiene muy buena imagen de la Guardia Civil en la calle. Totalmente. Y eso es que se lo ha ganado el curso. Es un cuerpo respetado histórico y lo único que hace falta es modernizarlo yo creo que a los humanos principalmente. Yo preferiría que tuvierais buena impresión de los guardias civiles. A eso me refería. No de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene sus propios mecanismos. Los guardias civiles no tenemos muchos mecanismos para dar esa buena cara que todos queremos. Pues Jesús, ha sido un placer recibirte en las noticias de la Ocho. Estamos en contacto. Vale, gracias. Pues nosotros nos quedamos con Belén Delgado, con Pedro Ojas y con Marta Carrasco. Por supuesto, la actualidad también hoy martes pasa por ese apoyo a Campo Frío y los últimos movimientos y conversaciones entre trabajadores y empresas. Tres minutos y medio y continuamos.